Para mí constituye una gran satisfacción la oportunidad que me da Dios de cumplir con el honroso encargo de dar las gracias a nombre de todas las madres y todos los padres por el esfuerzo y la dedicación que ustedes han puesto para mejorar la calidad de vida de todos nuestros hijos. Valoramos la inmensa labor desempeñada por su excelentísimo equipo de profesionales que nos acompañaron y orientaron de una manera excepcional a todos nosotros y a nuestros hijos en el programa de habilidades sociales. Quiero agradecer a todas las personas que tuvieron que ver para que este programa terminara exitosamente, especialmente a Paola, a Marieli, Paola y Gacina. La primera dama, el presidente de la República, fue sobre el demonio de Maracay.